Chopaleños, quiero expresarles un saludo cordial y aprovechar esta oportunidad para extenderles una especial invitación y sobre todo anunciarles un hecho muy importante para la ciudad. Mañana jueves 22 de noviembre van a visitarnos altos funcionarios del Gobierno Nacional, ministro de Vivienda, sus viceministros de Aguas y de Vivienda, pero sobre todo la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, la doctora Natasha Aventaña. Es un hecho muy importante, vienen a tocar temas trascendentales para Yopal, la problemática de la ciudad de la bendición y la problemática del acueducto de Yopal, de la obra definitiva. Son discusiones que todos los yopaleños debemos atender. Pero sobre todo a mí me parece que mañana están dadas todas las condiciones para que a Yopal se le dé la noticia que lleva esperando por cerca de seis años, que se levanta la intervención de la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Yopal. Ya la superintendencia nos anunció hace más de dos meses que las causales de la intervención están superadas. Y mañana, en ese recorrido, que van a hacer los funcionarios de la superintendencia, la propia superintendente, acompañada de la senadora Amanda González, del representante Airo Cristancho, en la agenda de la mañana hay un encuentro incluso con el gobernador de Casanare, los veedores del agua. Nosotros no hemos sido invitados, no voy a ser parte de esa agenda, pero a las dos de la tarde vamos a estar todos reunidos en el Cinema Casanare. A las dos de la tarde espero que todo el yopal esté listo para recibir esa gran noticia que yo espero que se dé. En las horas de la mañana van a verificar las obras y yo estoy seguro que la superintendente va a poder constatar por sí misma que ya Yopal cuenta con unos sistemas alternos que nos garantizan suministro pleno y que la calidad ya la certificó hace bastantes meses el Instituto Nacional de Salud. Y el otro gran escollo que teníamos, la discusión sobre la fiducia, Yopalemius, recibo esta noticia que también me parece sumamente importante. El Departamento Nacional de Planeación le autorizó ya al gobernador de Casanare para apropiar esos 4.500 millones de pesos que debe girarle al acueducto de Yopal. Es decir, producido en giro, que es lo que esperamos que suceda cuanto antes, no hay más discusión sobre la fiducia, no habría lugar a ella. Nosotros ya habíamos planteado que es improcedente, que es desproporcionada, incluso podría ser ilegal. El propio gerente regional del Banco de Occidente nos lo planteó aquí en una reunión hace un par de días. No tiene razón lógica, es antitécnica, esa medida de un encargo fiduciario en esas proporciones en las que la están planteando. Entonces, las condiciones para que nos devuelvan la empresa están más que dadas. Yo espero que esa visita que se va a producir mañana sea la ocasión para que la propia superintendente nos transmita a los yopaleños que ya la empresa vuelva a la normalidad, que están superadas todas las dificultades que había y podemos tener nuevamente nuestro principal activo empresarial. En la reunión de la mañana, seguramente nuestro gobernador, los parlamentarios, serán los voceros de Yopal en la defensa de esa petición que todos anhelamos y es que la empresa retorne al manejo del municipio. Así que mañana, yopaleños, 2 de la tarde, en el Cinema Casanare, quienes tengan la disposición, el tiempo, acompáñenos. Todos debemos estar ahí para celebrar que dimos el primer paso para avanzar en la recuperación de nuestra empresa de servicios públicos. Leonardo Puentes, alcalde de Yopal. El primer paso para avanzar.